Ubicada en el municipio de Bayamón, esta es la Hacienda Santa Ana, construida en el mismo lugar en donde nació el ron del barrilito, su creador Pedro Fernández. En su interior aún se conservan muchas de las pertenencias adcritas a las varias generaciones que pasaron por aquí desde el 1780 hasta el pasado verano. Muebles criollos, losas de la época, libros de valor histórico, Ventanas Típicas es parte del lugar en donde se originó el ron que se considera el más antiguo de Puerto Rico. Eduardo Bacardí es el director de ventas y mercadeo de este producto. Pues la Hacienda Santa Ana lleva aquí ya más de 200 años, es un ícono en lo que es Bayamón, la historia de Bayamón y en Puerto Rico. El ron del barrilito como tal, que empezó en 1880, es el ron más antiguo de Puerto Rico. Es un ron añejado, premium, que para nosotros es algo bien importante en lo que es los productos de Puerto Rico y lo que sale de Puerto Rico de calidad y con imagen bien positiva. Y el centro de visitantes como tal es una herramienta para recibir a visitantes, turismo y locales también y educarlos sobre lo que es ron premium, ron del barrilito y la historia de la familia Fernández. En los alrededores de esta estructura usted puede observar un molino de viento que servía de trapiche. Además, un almacén que guarda cientos de barriles de ron del barrilito, cuyo recorrido está acompañado de olores que adelantan la calidad y receta de un buen producto. Estos barriles son de roble blanco y vienen de España, donde antes se estaban añejando jerez oloroso. Y añejan el jerez oloroso, los traemos para acá y utilizamos los barriles que son de 500 litros. En nuestro proceso utiliza estos barriles, en todos los almacenes, este tipo de barril que utilizamos. El barril más antiguo es de 1952 y cuenta con su propia historia. ¿Y por qué este barril permanece en este lugar desde el 1952? Y es que Don Edmundo, quien comercializó esta marca, le gustaba conversar con los políticos, con estas personalidades, creía en la independencia de Puerto Rico y prometió que este barril, cuyo nombre es La Doña, se abriría en caso de que Puerto Rico fuera independiente para celebrarlo en la plaza pública del municipio de Bayamón. Entre los empleados se destaca la figura de Don José Eviana, tornero con 54 años de experiencia. ¿Este es hecho por usted? Este es hecho por mí. Muchas personas vienen por aquí y llevan una pieza creada por sus manos para su hogar y algo que tiene mucho valor. Sí. Este barril tiene más de 20 años. En su momento tenía unos 3.000 acres de espacio, era una de las haciendas más grandes en todo Puerto Rico y a través del tiempo, ahora está un poco más chiquito, pero sigue siendo una hacienda original. Desde Bayamón, Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.